¿Cuánto tiempo ha pasado, mi querido compadre, desde aquel día que decidimos formar los Corigüeynas Fanáticos y Señor? ¡Fuera, mi proque espectacular! ¡Corigüeynas Fanáticos y Señor! ¡Ja, ja, 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 Y este es el cariño de Richard Cali, Wendy Camacho de Calle, Gustavo Rodaldez y Estefanía Quispe, porque somos Corigua y Rafa, la sensación, sí señor, para nuestros queridos compadres, Juan Zafalas. ¿Cuánto tiempo ha pasado de aquel día, queridos compadres? ¿Cuánto tiempo ha pasado de aquel día, queridos compadres? Formamos una familia en el gran poder, esa familia se llama Corigua y Rafa. Formamos una familia en el gran poder, esa familia se llama Corigua y Rafa. Corigua y Rafa, qué orgullo, señores, nacimos en los panas y en los panas por siempre. Corigua y Rafa, qué orgullo, señores, nacimos en los panas y en los panas por siempre. Corigua y Rafa, qué orgullo, señores, nacimos en los panas y en los panas por siempre. Corigua y Rafa, qué orgullo, señores, nacimos en los panas por siempre. Corigua y Rafa, qué orgullo, señores, nacimos en los panas por siempre. Corigua y Rafa, qué orgullo, señores, nacimos en los panas por siempre. Corigua y Rafa, qué orgullo, señores, nacimos en los panas por siempre. Corigua y Rafa, qué orgullo, señores, nacimos en los panas por siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, igualdad! ¡Qué orgullo, señores! Nacimos en los palas y en los palas por siempre ¡Oh, igualdad! ¡Qué orgullo, señores! Nacimos en los palas y en los palas por siempre ¡Farza Gustavo! ¡Con Callar y Estefanía! ¡Así con París Díaz! ¡Con más ganas que ahorita huelte! ¡Con guayas y managas! ¡Suscríbete al canal!